Bueno, primero que nada vamos a ver illness, sickness y disease, la diferencia entre una y otra. Hay muchas palabras de vocabulario principalmente y esto es bastante común cuando ustedes están trabajando vocabulario. Pueden encontrar que hay muchas palabras que aparentemente significan lo mismo. Es decir, si ustedes buscan la traducción al español de illness, de sickness y de disease, es enfermo, ¿verdad? ¿Enfermedad? Entonces, porque hay tres, puedo escoger cualquiera de las tres o si es importante que yo utilice, ¿verdad? La correcta o la que debe ser, si es importante, si nosotros tenemos que tener en cuenta cuál vamos a estar utilizando porque partiendo de esto vamos a seleccionar la correcta, ¿verdad? Hay muchas palabras y eso tienen que tener cuidado, que como ya les comentaba, puede que se parezcan o que tal vez tengan la misma traducción al español, pero no siempre esto quiere decir que usted la puede utilizar siempre en cualquier situación. Hay algunas que tienen ciertas excepciones o reglas que usted tiene que conocer y con esto usted va a lograr identificar cuál es la que debería usted utilizar. Incluso hay algunas que, depende de cómo se utilicen, va cambiando la definición de la palabra en sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos illness, la palabra illness es enfermedad. Nos dice acá individual. Tenemos sickness, que también es enfermedad. Nos dice acá community. Y tenemos disease, que nos dice acá doctor. Muy bien, illness es enfermedad. Ill es enfermo. Sickness es enfermedad. Sick es enfermo. Disease y disease. En ese caso se escribe de la misma forma. Enfermedad y enfermo. Ahora bien, illness usted lo va a utilizar cuando quiera referirse a la forma individual. Por ejemplo, que usted se siente mal. Sí, o alguien le dice, tú te ves enfermo, ¿verdad? Tú te ves enferma. Yo me siento enferma. Ella se siente enferma, ¿verdad? Yo tengo una enfermedad. Él tiene una enfermedad. Cuando va a hablar de forma individual. Sickness es más conocido coloquialmente, como nos dice acá, communities en grupos más grandes. Por ejemplo, si alguien dice, ah, la enfermedad, COVID, ¿verdad? The sickness, the COVID, ¿sí? Ahora, si vamos a, por ejemplo, a un ámbito un poquito más especializado, hablando ya en un ámbito médico profesional, ¿verdad? Vamos a escuchar que ellos dicen disease. Es muy común también, por ejemplo, cuando vamos a leer en inglés un certificado de, por ejemplo, de defunción, también se le llama disease. Depende el uso, ¿verdad? En este caso, disease, pues es enfermedad o enfermo, pero también puede ser defunción, dependiendo cómo se utiliza. Tanto illness, sickness y disease significa lo mismo, pero no son utilizados de la misma forma. Ahora, illness y sickness, ¿es válido utilizarlo en cualquier situación? Sí, sin embargo, generalmente illness es un poquito más utilizado. Sí que es un poquito más informal y es mucho más común que ustedes encuentren que en un libro o que en una situación, una conversación, ¿verdad? Digan ill o illness. Recuerde que ill es como tal enfermo y illness es la enfermedad. Sickness es la enfermedad y sick es enfermo, ¿verdad? I feel ill, me siento enferma. You look sick, te ves enfermo. You have a disease, tiene una enfermedad, ¿sí? Dependiendo del contexto, si es como se va a utilizar cada una de estas. Tanto illness, sickness o disease, como pueden ver acá, ¿verdad? I have an illness, sickness y disease. Esta se podría decir que es un poquito más formal y esta es un poquito más informal. Entonces, depende, ¿verdad? Tanto formal como informal es la que usted va a utilizar. Las dos son válidas, como ya le comentaba, las dos son totalmente válidas. Al final, usted va a seleccionar, pues, la que más se acople, ¿verdad? A la situación, pero las dos son totalmente válidas, tanto una como la otra, ¿verdad? I feel ill, you look sick, you have a disease. Veamos la diferencia de nuevo, ¿verdad? Un poquito más explicada. Illness nos dice, a person experiences a loss. Example symptoms of his, her health. This is, the person calls for professional health and his, her condition is diagnosed by a medical expert fish, you said. Como ya les comentaba, ¿verdad? Illness es propiamente sentirse enfermo. Illness es enfermedad y solo ill es enfermo. Recuerde que sí importa cómo lo escribe y cómo lo pronuncia, porque no es lo mismo que usted diga o que hable de la enfermedad a que hable de enfermo o enfermo, ¿verdad? Depende. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tanto illness, disease, y tenemos sickness. The person takes an or is given the social role regarding his hair condition, ¿verdad? Como nos hablaba acá, sickness es utilizado más de forma social. Es un poquito más coloquial. Y es utilizado por comunidad, ¿verdad? Como nos dice acá, community ya toma un rol un poquito más social, ¿verdad? Illness y sickness son los más utilizados. Yo diría que se utiliza más illness o ill, que es la enfermo o enferma, o illness, que es la enfermedad. Sí que es más común, pero es un poquito más informal. Generalmente se utiliza illness, pero si usted quiere utilizar sickness, no quiere decir que es incorrecto, ¿verdad? Las dos al final son totalmente válidas. Usted va a tomar la decisión de cuál va a utilizar, ya sea una u otra. Al final, pues, se está refiriendo a lo mismo, solo que una es un contexto un poquito más formal y la otra es un contexto un poquito más informal. ¿Verdad? Illness, the subjective experience of ill health, disease in the medical defined pathology, sickness is the social role of those defined as disease or ill, ¿verdad? El rol social, cuando usted experimenta una enfermedad, y esta es ya la condición médica, ¿verdad? Cuando un médico lo dice. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Sí, es muy importante que la tenga clara. Cuando estamos hablando de disease, es de un parte de un médico. Cuando hablamos de illness, ya es la enfermedad. Ill es enfermo. Sick es la enfermedad. Sickness es la enfermedad. Y sick es enfermo. Sick es un poquito más social, un poquito más informal. Ill es un poquito más formal que informal, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poquito de vocabulario acerca de medicina, ¿verdad? De illness, para que usted lo conozca y si se presenta la oportunidad, usted ya sepa de qué nos están hablando. El primero, ¿verdad? Creo que es el más común es doctor, ¿sí? Como podemos verlo acá, doctor, ¿sí? Que es doctor, ¿verdad? Doctor, incluso hay muchas palabras en inglés que se escriben de la misma forma que en español. Pero, por supuesto, la pronunciación no es igual, ¿verdad? Doctor, doctor, ¿sí? Tenemos stethoscope, stethoscope, que es el estetoscopio. Stethoscope, ¿sí? Stethoscope. Van aid, van aid, sí, van aid. Tenemos sick, que es enfermo, ¿sí? Y van aid es curita, ¿verdad? Y con las traducciones, ¿verdad? Pasa lo mismo. Hay muchas ocasiones en las cuales es importante, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las cuales a veces hay muchas palabras que tienen una traducción y que no necesariamente solo se le puede llamar de esa forma. Por ejemplo, yo le puedo llamar curita, alguien le puede llamar bandita, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que esté incorrecto. Siempre y cuando utilice una palabra que se refiera a eso que se está hablando, es válido. No es que haya una sola traducción y que esa traducción sea la única que usted puede utilizar. Y si no la utiliza está incorrecto, no. Si usted le llama bandita, yo le llamo curita, no quiere decir que esté incorrecto, ¿verdad? Usted puede seleccionar, ¿verdad? La traducción o cualquiera de las traducciones siempre y cuando se acople, ¿verdad? O hable de lo mismo. Sick, enfermo. Arms link, cabestrillo. Arms link. Scale, escala. Scale, scale, escala. Wut, wut, bota, wut. Shot, shot. Inyección, o jeringa, shot. Shot. Hospital, hospital, hospital. X-ray, rayos X, X-ray, rayos X. Medicine, medicina. Medicine, sí, medicine. Termómetro, termómetro. Termómetro, termómetro. Tongue depressor. Tongue depressor. Esta es generalmente una paleta que se utiliza. La usa más para los niños, ¿verdad? Cuando van a ver, principalmente les dicen, ¿verdad? Quiero ver y utilizan una paleta para ver la garganta, etcétera. Entonces, tongue depressor, ¿sí? Si quiere hablar de la traducción literal, tongue is language depressor, es para presionar, ¿verdad? Para presionar la lengua. Entonces, vamos a pronunciar de nuevo y después vamos a ver algunas otras. Y después vamos a hacer un pequeño dictado. Doctor, estetoscope, band-aid, sick, arm sling, scale, scale, hospital, shot, wood, x-ray, medicine, thermometer, tongue depressor. Ahora vamos a ver algunos otros, ¿verdad? Tenemos, gals roll and pads, ¿sí? Gals roll and pads. Gals roll son gasas y pads son almohadillas, ¿sí? Gals roll and pads. Gasas y almohadillas. Instant cold pack. Instant cold pack. Esta es una bolsa con fría, una bolsa con hielos, ¿verdad? Es un paquete instantáneo frío, ¿verdad? Una bolsa con hielos prácticamente. Elastic band-aid. Vendaje o banda elástica, ¿verdad? Elastic band-aid. Emergency blanket, emergency blanket, ¿sí? Esta es, obviamente, sí, la palabra blanket es una cobija, ¿verdad? Una cobija, colcha, ¿verdad? Como usted la llame, ¿sí? Anteceptive wipe. Scissors. Scissors, tijeras. Las tijeras no necesariamente hay una diferencia. Como sabemos, nosotros en español tenemos tijeras para cortar tela, tijeras para cortar metales, tijeras para cortar propiamente pelo, para medicina, etcétera. Pero en general es scissors, ¿verdad? Tweezers. Tweezers son pinzas. Tweezers, ¿sí? Tweezers. Eh, safety pins, ganchitos. Safety pins, ¿sí? Ganchitos, safety pins. Termómetro, termómetro. Termómetro. Triangular band-aid. Banda triangular o vendaje triangular. Triangular band-aid. Band-aid es lo mismo que band-aid. Escuritas o benditas, ¿verdad? Como usted le llame. Puede escuchar que le diga band-aid o puede escuchar que le diga band-aid. Está hablando de lo mismo al final, ¿verdad? Adhesive tape es tape, ¿verdad? First aid manual. Manual de primeros auxilios. First aid manual, ¿sí? Gloves. Guantes. Gloves. Emergency contact information o medical information for family and members. Esta es la hoja de contacto, ¿verdad? De información para la familia en caso de emergencia. Emergency contact information, medical information for family and members. Ahora, vamos a leerlo una última vez y después vamos a hacer un dictaje. Gauss rolling pads, instant cold pack, elastic bandage, emergency blanket, anti-septive wipes, scissors, tweezers, triangular bandage, thermometer, safety beams, emergency contact information, first aid manual, adhesive tape, gloves y bandage, ¿sí? Vamos a dictar cuatro palabras, ¿sí? Y las vamos a estar enviando en correo, ¿sí? Número uno. Número uno. Número uno. Shot. Shot. Número uno. Shot. Shot. Number one. Shot. ¿Sí? Number one. Shot. Number two. Número dos. Tweezers. Tweezers. Number one. Shot. Number two. Tweezers. Tweezers. Número 3 Antiseptic wipes Antiseptic wipes Antiseptic wipes Número 1, shut Número 2, tweezers Número 3, antiseptic wipes Número 3, antiseptic wipes Y número 4, number 4, van die H Van die H Van die H Sí Número 1, shut Número 2, tweezers Número 3, antiseptic wipes Y número 4, van die H Sí Número 1, shut Número 2, tweezers Número 3, antiseptic wipes Y número 4, van die H Sí Son las palabras Muy bien, ya estoy recibiendo algunas respuestas acá Tenemos respuesta de Cindy Tenemos respuesta De Jeffrey Muy bien Tenemos respuesta de Frankie De Paola Muy bien De Cristina Muy bien, entonces vamos a verificar De Alicia También tenemos respuesta Número 1, dijimos Shut También tenemos respuesta de Julio Muy bien Número 1, shut Sí Por ahí estoy viendo los correos Está correcta Número 1, shut Número 2, dijimos Tweezers Tweezers Que son pinzas, ¿verdad? Tweezers Número 3, dijimos Antiseptic wipes Antiseptic wipes ¿Verdad? Antiseptic wipes Y número 4, nosotros dijimos Van die H Van die H Muy bien Por ahí tenemos respuesta de Andy También Sí Van die H Sí Muy bien Respuesta de Van die H Son de Andy De Alicia Muy bien Están correctas De Jeffrey También De Julio También Muy bien Entonces Recuerde, ¿verdad? Felicitarlos Muy bien Vamos muy bien También tenemos respuesta de Jaime Recuerde Recuerde Es importante Tanto la escritura Como la pronunciación El hecho de que nosotros Lo escribamos ¿Verdad? Esta clase de ejercicio Siempre nos van a ayudar A ver si yo tal vez Omití alguna letra O le agregué alguna letra O tal vez definitivamente No me recordaba Cómo se escribía Esto nos ayuda Porque en el futuro ¿Verdad? Nosotros decimos Esta fue la que tuve Incorrecta O esta tal vez Me faltó agregarle esto O esta no sabía Cómo se escribía Vamos a ver cómo es Y nos vamos a recordar ¿Verdad? Entonces Es un poquito de práctica ¿Verdad? Tenemos acá Respuesta de Gladys De Héctor Muy bien De Leslie De Astrid De Andrea Muy bien Bueno, vamos a ver Algunas otras palabras Que también son importantes Conocerlas Nueva tenemos Solution La traducción de Solution Para que tome nota Es solución Por supuesto No se refiere En este caso A solución De un problema Tengo un problema Voy a buscar una solución Si no, Solution ¿Verdad? Es propiamente Médico ¿Verdad? Una solución Puede ser Un jarabe Puede ser Incluso Hay muchas Muchas medicinas Que dicen Solution ¿Verdad? Solución De tales componentes ¿Verdad? Tenemos Cut syrup La palabra Cut Es tos Syrup Es jarabe Es jarabe Para la tos Cut syrup Y solo la palabra syrup Es jarabe Tenemos Antiseptic Que es Antiséptico Antiseptic Tenemos Oral rinse Sí Oral rinse Es enjuague bucal Oral rinse Lotion Que su traducción Pues es loción Pero por supuesto No se refiere A Un perfume ¿Verdad? Si no es Propiamente En el área médica Lotion Descongestant Spray Spray Para descongestionar Descongestant Spray Spray Para descongestionar Blood Sangre Blood Sangre Soft Health Soft Health Son Las pastillas Que vienen En En De gel Las pastillas De gel Soft Health Ointment Ungüento Ointment Ungüento Toothpaste Pasta de dientes Toothpaste Eye drops Gotas para los ojos Eye drops Sí Gotas para los ojos Lossygens O tablets Lossygens Es pastilla También se le puede llamar Peel P-I-L-L Peel O pills Que es el plural O Lossygens Está hablando Lo mismo Pastilla Pastillas Es totalmente válido Le llamarle De las dos formas Tablet Es la tableta O el blister Como le llamamos Nosotros ¿Verdad? Capsule Es Pastilla En cápsula Y caplet Es la pastilla Como ustedes la ven acá Sí Caplet Sí Este es más que todo Para llamarle A la forma De la pastilla ¿Verdad? Caplet Si usted lo busca Pues caplet O capsule Es cápsula Pero Capsule Es la que viene así Y caplet Es la que viene así Aspirin Aspirina Efervescent Tablet Pastilla Efervescente ¿Verdad? Y powder Es polvo Powder ¿Sí? Entonces vamos a repetirlo De nueva Tenemos acá Solution Que es una solución Cat syrup Jarabe Para la tos Antiseptic Antiséptico Oral rinse Enjuague bucal Lotion Que es loción ¿Verdad? Descongestant spray Spray Para descongestionar Blood Que es sangre Soft gel Pastilla de gel Ointment Ungüento Toothpaste Pasta Eyedraps Gotas para los ojos Los Ocigins O pills ¿Verdad? Que son pastillas Tablets Blister O tabletas ¿Verdad? Capsule Y caplet Que Las dos son cápsulas Pero como ven Depende de la forma De la pastilla ¿Verdad? Aspirins Aspirinas Efervescent tablet Pastilla O tableta Efervescente Y Powder Polvo ¿Sí? Powder Ahora vamos a ver Algunas frases Y expresiones También que ustedes Pueden utilizar Ya propiamente Cuando quieran decir Estoy enferma Estoy enfermo Me duele esto Me duele esto Otro ¿Cómo yo puedo decir? Bueno Primero la forma Más común es I'm sick Que es yo estoy enfermo I'm sick También tenemos Podemos agregarle Más detalle Por ejemplo Yo estoy muy enferma Yo estoy muy mal Estoy un poco enferma Estoy extremadamente enferma Estoy como enferma Estoy terriblemente enferma Entonces Podemos agregarle Algunas de estas palabras Por ejemplo I'm very sick Que es estoy muy enferma I'm a little sick Estoy un poco enferma She's extremely sick Ella está extremadamente enferma He's kind of sick Ella está como enferma Y We are terrible Sick Estamos terriblemente enfermos Entonces tenemos I'm very sick I'm a little sick She's extremely sick He's kind of sick Y we are terribly sick También, ¿verdad? Pueden poner feel Que es yo me siento ¿Verdad? Yo me siento enferma I feel sick She feels sick Ella se siente enferma También podemos decir He feels very sick Ella se siente muy enferma I feel kind of sick Me siento como enferma También podemos mencionar I have a cold La palabra cold Es resfriado ¿Sí? I have a cold Tengo un resfriado Algunos síntomas La palabra síntomas Se pronuncia symptoms Y se escribe de esta forma Symptoms Y algunos síntomas Del resfriado Puede ser Fever Que es fiebre Fever Flu Que es gripe Flu es gripe Cold y flu No son lo mismo Cold es resfriado Y flu es gripe Stomach 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 Es malestar estomacal Stomach ¿Sí? Stomach Escuchemos la pronunciación Headache Headache Dolor de cabeza Headache Fever Fiebre Flu Gripe Stomach Malestar estomacal Headache Headache Dolor de cabeza Cold ¿Sí? Cold I have a cold Es un resfrío ¿Sí? Ahora I'm ill Como ya saben Ill Pues es enfermo ¿Verdad? Y ill Como nos dice acá The word ill Has the same meaning As sick However Sick is used much more Often than the word ill Ill Es lo mismo que sick Como ya habíamos visto Anteriormente ¿Verdad? Ahora I feel terrible I feel terrible Es una expresión Bastante utilizada Cuando alguien se siente mal ¿Verdad? Me siento terrible Ahora I feel terrible Tiene dos Dos traducciones O dos situaciones En las cuales Se puede utilizar Uno es en el ámbito De enfermedad ¿Verdad? Por así decirlo Y el otro Es propiamente En el ámbito De Emocional Por ejemplo Me siento terrible Vean este ejemplo I forgot I feel terrible Bueno Yo olvidé su cumpleaños Me siento terrible I have a headache I feel terrible Tengo dolor de cabeza Me siento terrible Entonces depende del contexto Si es como usted Lo va a estar utilizando Ahora I have come down With something I have come down With I have come down Es una expresión Que se utiliza Para hacer énfasis Yo me siento mal De ¿Sí? Vean este ejemplo Y el something Depende de usted Que se sienta mal I have come down With a cold Yo me siento mal De un resfrío I have come down With a stomach Flu Estomac flu Y stomachache Son prácticamente Lo mismo ¿Sí? Infección estomacal O mal Del estómago ¿Verdad? Estomac flu O stomachache Son sinónimos Para que usted lo note Tanto stomach flu Como stomachache Puede hablar O puede hacer énfasis ¿Verdad? Está refiriéndose A lo mismo Estomac flu I have a stomach flu I have a stomachache Es prácticamente Lo mismo Tenemos acá Este lo puede sustituir ¿Verdad? I have a I have come down With a fever I have come down With a flu Como nos dice acá ¿Verdad? I have got a cold Acá Esto hace referencia Cuando usted va a hacer Énfasis Por ejemplo Le dice a alguien ¿Tú estabas enfermo El otro día? Yo creo que tú me pegaste ¿Verdad? La gripe Esto es muy común Escucharlo Y esta expresión Es la que se utiliza Para esto I have a cold A cold From O I got this cold From you I think I got this cold From my nephew I got the flu When the man Of the bus Got on me Yo atrapé Yo atrapé ¿Verdad? O yo Me contagié De esto De ti De mi sobrino Cuando la persona Que iba en el bus Toció ¿Verdad? Entonces I have got a cold From Y ya propiamente Esto Entonces Tenemos Propiamente esto Ahora I think I'm going to be sick Esta es una expresión Que se utiliza Cuando usted quiera hablar De yo creo Que me voy a enfermar Ahora Tome nota de esto Throw up Y vomiting Son lo mismo Que es vomitar ¿Sí? Voy a llamarle Throw up O voy a llamarle Vomiting Se está refiriendo Exactamente lo mismo I think I'm going to throw up I think I'm going to vomit O I'm vomiting ¿Verdad? Que es lo mismo Throw up Y vomiting Son lo mismo Ahora tenemos también Algunas otras Por ejemplo To have a runny nose Es tener una nariz Que moquea To have a runny nose A stuffy nose Es nariz tapada Stuffy nose Sniffles Es tornudo Sniffles Scratchy Or itchy ¿Verdad? Scratchy Picazón O comezón ¿Verdad? To have a scratchy Or itchy Soar throat Es tener dolor De garganta Sword throat Cut Es tos ¿Verdad? Y sneeze Es estornudar Entonces tenemos Runny nose Es stuffy nose Es sniffles Es scratchy Or itchy Soar throat Cut Y sneeze ¿Sí? Son algunas ¿Verdad? De las que podemos estar utilizando Ahora bien Pues esta depende ¿Verdad? ¿Cuál va a utilizar? Depende mucho De qué es lo que usted quiera comunicar Pero sí es importante Que usted conozca Cómo es que se le llama Tenemos algunos Síntomas ¿Verdad? Síntomas Que es Headache Que es dolor de cabeza Body Haches Dolor corporal Body Haches Backache Backache Dolor de estomago Backache Perdón Dolor de espalda Backache Dolor de espalda Estomacache Si es dolor de estomago Fever O temperature Estos son sinónimos ¿Verdad? Fiebre O temperatura Y dizzy Es mareado O mareado ¿Verdad? I feel dizzy Me siento mareado O mareado Headache Body Haches Backache Fever Dizzy Ahora Stomach Flu Stomach Voo Stomach Cake Es propiamente Lo mismo ¿Verdad? Que es malestar Estomacal Son sinónimos Y throw up Y vomiting También son sinónimos Ahora Cuando hablamos De diarrea ¿Verdad? Diarrea No es lo mismo ¿Verdad? Diarrea Ahora bien Bueno Tenemos una conversación Acá Vamos a ver la conversación En contexto Cómo podemos utilizar Un poquito El vocabulario Que vimos ¿Verdad? Recuerde que este vocabulario Es bastante amplio Y se lo puede utilizar En diferentes situaciones Que se le presenten Y partiendo de esto Va a seleccionar La palabra Que usted necesite Utilizar En ese momento Entonces tenemos acá Esa es una conversación Bastante sencilla Prácticamente Están hablando Que alguien se enfermó Que si quiere Que le pase Los apuntes ¿Verdad? Que si se Llega a enfermar Que también haría Lo mismo Por él ¿Verdad? Prácticamente Es lo mismo Ahora Quiero que tome nota Algunas que no mencionamos Hardborn Es acidez Hardborn Para que tome nota Hardborn Es acidez Sornborn Es quemarse Sornborn Asma Que es asma ¿Verdad? Asma ¿Sí? Asma ¿Sí? Tenemos alguien acá Misless Misless Que es sarampión Ve acá Misless Y toothache Es dolor de diente Como vimos La clase pasada Tooth Es diente Toothache Es un dolor De muela O de diente ¿Verdad? Como se le llama Y los demás Pues ya los mencionamos ¿Verdad? Backache Broken leg No lo mencionamos Que es pierna rota O bien broken arm Si es brazo roto ¿Verdad? Broken leg Broken arm También tenemos Earache Que es dolor de oído ¿Verdad? Earache Para que también tome nota Earache Entonces tenemos Rush Rush Que es salpullido ¿Verdad? O alergia También puede ser Rush ¿Sí? Misless Heartburn Toothache Sore Born Asthma Earache Backache Broken leg Broken arm ¿Sí? Sore throat Y si le pregunta ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? Si se siente bien Puede utilizar Fine Good Great Fantastic Si se siente mal Sick Awful Terrible Miserable ¿Verdad? Mal Muy enfermo Terrible Muy mal ¿Sí? Son algunas de las cuales puede estar utilizado Entonces Este fue el vocabulario Del día de hoy Sabe que puede continuar Practicando Tiene muchos ejercicios Dentro del Google Site Para que pueda Practicar Escríbalo Anótelo Léalo En voz alta Ese es un ejercicio Que nos va a ayudar Bastante a practicar El leerlo En voz alta Y también Intente hacer oraciones Intente incorporarlo Dentro de diferentes oraciones Para que pueda Practicar un poquito ¿Verdad? Entonces Pues sin más que agregar Les deseo a todos Una bendecida semana Y nos vemos En la próxima clase